Empezamos con Kimberly Flores, quien después de todas las críticas que recibió tras las polémicas declaraciones de su madre acusándola de haber abandonado a su primer hijo, demostró todo lo contrario este fin de semana al celebrar por todo lo alto los 14 años de su primogénito en un fiestón al estilo de su película favorita Fast and Furious. Otro que no ha parado de celebrar es Bad Bunny, y es que desde el estreno de su álbum el viernes por la noche el puertorriqueño ya ha logrado convertirse en el artista más escuchado en Spotify en lo que lleva del año, algo que sin duda tiene muy contento a nuestro conejito malo. Y también trending, pero por razones contrarias, Adam Levine, el vocalista de Maroon 5, se hizo presente en las redes para pedirle perdón a sus fans por su terrible actitud durante la presentación de Viña del Mar.